Música Vamos, hoy vamos de museo Vamos a hablar de historia, pero vamos en este mes de Duarte Este mes en el que se celebra un aniversario más del natalicio de Juan Pablo Duarte Padre de la patria, precursor de nuestra independencia y del sentido de dominicanidad El 26 de enero, fecha que aunque en nuestra política moderna se nos ha querido ocultar Se nos ha querido soslayar ese día tan importante Nosotros somos de los que todavía nos resistimos a que suceda Porque recientemente, ustedes saben, en el año 2010 Fue promulgada la constitución de la república Y para mí ese fue un acto creado con todo el sentido de maldad Y de hacer daño a la imagen de Juan Pablo Duarte Podré o no tener razones, pero mi concepto está bien definido Y por eso, en este momento, hemos querido venir al Instituto Duarteano Museo Así que yo los invito a que nos acompañen a este recorrido Y también al Museo de la Resistencia Y el Museo de la Resistencia es un lapso de nuestra historia Desde el año 1916 hasta el año 1978 62 años importantes, básicos para lo que hoy es nuestra llamada democracia Una democracia representativa, pero real En el año 1916 fue la primera intervención norteamericana Y en el año 1978 es donde se marcan las primeras elecciones libres Y de decisión democrática de nuestro país Con resistencia Así que yo los invito a que esta noche Podamos compartir Que en este día nosotros podamos hablar De historia Y de los museos Les invito a que visiten los museos Para que tengan también una concesión directa De ese contenido histórico Y de esa base de dominicanidad nuestra ¡Vamos! El Instituto Duarteano Es una importante institución creada en el 1966 Por un grupo de historiadores dominicanos Los cuales son seguidores fieles de los ideales políticos y sociales de Juan Pablo Duarte Cuenta con un museo El cual es llamado Museo Casa Duarte Fue creada con el objetivo de exhibir al público Las diferentes etapas, obras y aportes de Duarte A la República Dominicana A través de retratos, fotografías, libros, manuscritos, pinturas y objetos Que pertenecieron al Patricio y a la familia Duarte El 7 de diciembre del 1967 Fue reconocido oficialmente por las autoridades y el pueblo dominicano Así como también su decreto de ley ante la Constitución Dominicana Durante los periodos 1986-1992 El instituto y museo fueron cerrados Pero el 26 de enero del 1992 Fue reinaugurado y aún hoy se mantiene vigente José Pilia Moreno Duarte Bienvenido señor Fabio Obrella Muchas gracias por acompañarnos Gracias don Con José Pilia Moreno y Duarte A sus órdenes Aquí en el Museo de Duarte Instituto Duartiano De la República Dominicana Este es un museo que debe ser considerado por todos nosotros los dominicanos Nuestra casa Porque ha sido el hombre más grande que tuvo nuestro país El hombre responsable de que nosotros seamos hoy una república Así es, es que el fundador de la república Y el libertador y de la independencia nacional El líder de la independencia Además es realmente la casa del estado que es del pueblo Esto no es de nosotros Esto es verdaderamente de la república americana real Bueno, es un compromiso para nosotros realmente Destacar y traer a colación en esta generación O sea, nunca se puede terminar el tema de Duarte Hablar de Duarte debe ser un compromiso de todos nosotros los dominicanos Nosotros debemos preocuparnos porque eso sea un tema diario Que no importa que sea lo mismo Que se repitan las mismas fechas Como el calendario Todos los años tenemos un primero de enero y un 31 de diciembre Pero todos los años tratamos de hacer algo O sea, ese 26 de enero Que es la fecha del natalicio de Duarte Tenemos que resaltarla Y tenemos que buscar esos valores Repetirlos Aunque ya una gran parte de la sociedad la conozca Aquellos que no Por un tema inclusive de nuestros extranjeros Los nuevos residentes que tenemos en nuestro país Tienen que ver el valor que nosotros les damos A Juan Pablo Duarte Me da mucha alegría esas palabras, señor Fabio Porque realmente, como usted dice Duarte es todos los días Porque, por ejemplo, este es el proyecto de constitución Copia, nosotros tenemos el original En caja de seguridad Manus Cristo por la misma puño y letra de Juan Pablo Duarte Que en 1844 Es un proyecto que todavía al día de hoy Si usted lee los artículos No hemos llevado a cabo las ideas avanzadas En aquel tiempo, imagínese Es el proyecto del que fue mutilado Usted sabe la historia por Santana En la famosa Sangritova Pues ese es el proyecto original Manuscrito con su firma Pero, ¿cuántos Santana hemos tenido? Bastante Bastante Tenemos Tenemos Y lo estamos viviendo Pero realmente estamos personas como usted Y su medio, y su programa Que le dan importancia A quienes nos han permitido tener un programa como vamos Porque, si no fuéramos república ¿Qué programa estuviéramos? Eran una colonia En el 1813 cuando él nació Pero en el 1822 Cuando nos invaden los haitianos Éramos una colonia Pero cuando Juan Pablo Duarte Comienza a propiciar No la salida solamente de los haitianos Le voy a dar un dato que no se habla Es que cuando a él le proponen Luchar por sacar a los haitianos Y seguir con la colonia Le dijo no Es que no es cuestión de colonia O sacar a los haitianos Es que tenemos que fundar un país Un país con identidad y con nombre Sin embargo, él era hijo de inmigrante español Que muy bien para él hubiera sido fácil Seguir siendo una colonia Qué grande es Así es Pasa, señor Gracias, gracias Y no podemos dar mucho detalle Pero nosotros Nosotros que hablamos de Juventud Y que muchas veces hasta cuestionamos Las acciones de la juventud Señores De joven Fue que Juan Pablo Duarte Tuvo la visión Bueno, imagínese Llega a los 19 años De España Llega a los 16 Porque los haitianos No permitían los estudios superiores Y a los 19 años Comienza la lucha Por la independencia Y a los 25 Es el líder fundador De la sociedad secretaria O sea, tuvo la visión Es de él cuando vino de España Porque allá se preparó Es un libro De preparación para La guerra que era de liberación No una guerra invasora Es una guerra de liberación Nunca propició la invasión De ningún país Y aquí está El ataúr Que lo trajeron De Venezuela De 1884 Que vino con sus restos Y ese es el original Y entonces Como usted sabe Él murió En 1876 Pues En una labor En Venezuela Ya del gobierno De la restauración Como diplomático Consiguiendo La reconocimiento Del gobierno Restaurador Porque usted sabe Que España Era un imperio Era un imperio Y para reconocer Un gobierno Habría que ser Pero él tenía Internacionalmente Un liderazgo muy fuerte Podemos pasar Ahora a un salveceras Don Piliá ¿Y esta silla? Bueno Estas sillas son Una silla De aquellos tiempos Restauradores Es una silla simbólica De la que usaban Los Los Que andaban En el caballo Poco Trotaban En 1944 Habían 120 mil habitantes Un 90% rural Imagínese usted Este mapa Un mapa muy interesante La comisión permanente De efemérides patria Este es un mapa Que yo creo Que es simbólico En todo el sentido De lo que Era la república En ese momento Realmente Este Exactamente Le presenta Los No solamente Le presenta No solamente Le presenta La La parte Divisora Sino Que también Presenta La parte Donde Seis mil y pico Kilómetros Perdimos Porque se Se lo apropiaron Los haitianos Lamentablemente La parte Donde se hace La parte Limítrofe De la frontera Si esa parte Fue Esta parte Tuvo que ser Negociada Ellos lo tomaron Y no No hubo manera Estos sables También son De la época De la época De la época Esas son las armas Con las que realmente Por eso La lucha Era cuerpo A cuerpo Las luchas Eran Intestinas Por eso Juan Pablo Duarte Era un gran Esclimista En España En Barcelona Cuando fue estudiado Él se preparó Porque él sabía Que no podía pasar Como pasó Con Lúñez de Cáceres En 1821 Que Lúñez de Cáceres Proclamó La independencia Que fue lo que trajo Que a los pocos meses Vinieron los haitianos Y me dieron Claro La España boba No Negociaron Negociaron Directamente Fueron acuerdos Acuerdos De países Un acuerdo De esos imperios Si Esta es la boleta La boleta Leonor En la cual Juan Pablo Duarte Regresa El 15 de marzo Cuando En el En 1843 Es sacado Por los haitianos Cuando descubren La conspiración Que él tenía Y lo persigue Más de un mes a muerte Con la orden De Charles Era Ahmed Que había dado Un golpe de Estado De cortarle la cabeza Al líder Porque se sentía dolido Porque Juan Pablo Duarte Le trabajó En lo que se llama Y se le Vicuyó Dentro del enemigo Y le hizo un trabajo Haciéndole creer Que estaban Trabajando con ellos Y Charles Herard Le mandó Cortar la cabeza Duró un mes Codiéndose Y entonces Tuvo que salir A Venezuela Para preservar El líder Y vino El 15 de marzo Y es recibido Como un padre De la patria Apenas con 31 años de edad En estos tiempos Que tanto nosotros Hablamos del tema Haitiano Que es un tema Que lo tenemos En el orden social Porque hay un asunto De que ellos Laboran en nuestro país O sea Son una mano de obra Que hoy Participan en nuestra economía Pero lo tenemos también Como un tema Inclusive racial Y en el orden internacional Se nos Llama la atención Por la necesidad Que ellos tienen Como país Su situación económica Hoy por hoy Nosotros tenemos que saber Estos orígenes De que fue lo que sucedió Cuál fue la gran labor De Juan Pablo Duarte Y por qué El sentido de la independencia Este fondo aquí Que nos presenta Los tres padres De la patria Más el escudo Nacional Son los valores Y realmente Los símbolos Que nosotros tenemos Siempre que Mantener en alto Fíjense Dios Patria Y libertad Cuando se forma La trinitaria Juan Pablo Duarte Es el que lleva Esas palabras Es el que lleva El nombre de la república Y lo presenta Juan Pablo Duarte Es un verdadero Creador de la república No hay duda Pero la Biblia Que era una arma Que decía Juan Pablo Duarte En mí La Biblia para mí Es una herramienta Que me da Autoridad Y me da Fuerza espiritual Está en la única Somos un país Bendecido Al regreso Juan Pablo Duarte Con su madre Viendo como entran A tropas Invasoras Con nueve años De edad LEMISOL Porque la mujer Debe cuidarse Búsquenos en su mercado Favorito Y nosotros ahora Tenemos el museo Remozado Que en el 2017 El gobierno Realizó esta obra Solicitud Del instituto D'Artiano Que ya tenía el museo Ahora este es el museo Sí Por aquí Este es el museo De cera Que tiene Toda Una orden De diorama De la vida De Juan Pablo Duarte Lamentablemente Por tiempo La emisión No podemos dar Los detalles De cada Espacio Del museo Por ejemplo Es el bautismo ¿Qué representa ahí? Ese es el bautismo De Juan Pablo Duarte Con su padre Su madre Juan José Rodríguez Juan José Duarte Rodríguez Usted sabe que Su madre Era del Seibo Manuel Manuela Diez Una familia Entonces estaba el padre Ahí estaba su hermano mayor Porque ya Vicente estaba Viendo Y entonces Eso es la iglesia Santa Bárbara A una esquina De aquí Una iglesia Que está en remozamiento De remozamiento El padre de él Ahí en la Santa Bárbara Ok Juan José Duarte Mira Esto es No solamente Hacía poesía Tocaba guitarra Y era un general También Sino que tenía Su novia prometida Que eso fue Un gran sufrimiento Y sacrificio Porque cuando Él tiene que salir En 1843 Por supuesto Para crearle Una situación De dolor No le dejan salir A su novia amada ¿Cómo se llamaba Su novia? Nunca se casó Y cuando En la tabú De ya anciana Puso los anillos De compromiso De ellos dos De tanto que lo amaba Porque él nunca Se tiene Las características Del tamaño De Duarte Su condición física Más o menos Se tiene Inclusive Esto está hecho A una escala real Cuando tú lo verás Allí parado Ya adulto Sí Por ejemplo Esto aquí Esto es muy importante En el pueblo dominicano Esto representa La invasión Haitiana En 1822 Juan Pablo Duarte Con su madre Viendo cómo entran A tropas Invasoras Con nueve años De edad En 1822 Y esto Donde Físicamente Donde es Ese lugar Esto aquí Frente a la casa Frente a la casa Aquí mismo Que la vamos a ver La casa Que la casa Está hecha A un ambiente real Es un espectáculo Pero le voy a enseñar Una escala De Juan Pablo Duarte Ya Con 16 años A escala Juan Pablo Duarte Cuando va a estudiar A España Con 16 años Que por primera vez Se mencionó La palabra Dominicano En 1829 Y él volvió En 1820 Ahí él está reclamando Al capitán Que le dijo Que Le dijo Que él Y los demás De la colonia No hacían nada Para dejar de ser Esclavo De esclavo Y él le dijo Yo soy dominicano Primera vez Y de no descansar Le tocaron la fibra Hasta ver Un país Independiente Aquí Es cuando él llega En 1833 Que ya él tiene La escuela De la Tarazana Aquí De su padre Ya impartiendo Concientización Para Establecer La lucha Que comenzó Desde que él vino De España Un jovencito Con 20 y 19 años Y esta es la formación De la Trinitaria En 1838 Con 25 años de edad Fíjense Como él va haciendo Un grupo Político Fue un ideal Que él fue Llevando la realidad Desde su niñez Fíjense Lo que él dice Que suena Que Juan Pablo Varte era teórico Si hubiera sido teórico No organiza hombres Y no era para charlar Era para luchar Y aquí El regreso Triunfal De Duarte Como le dije En la goleta de honor En 1844 Que llega De inmediatamente Para el 27 de febrero El 2 de marzo Se monta Y llegó El 15 El 14 de marzo Llegó una noche Pero para darle Una bienvenida Lo desmontaron El 15 Y ahí Lo llama Salve Padre de la patria A Juan Pablo Varte Porque ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? Lo recibe El pueblo Lo recibe El arzobispo Porte Y los que él Todos los que trabajan En la independencia Todos aquellos que eran Miembros de la Trinitaria Que estaban en ese momento Y el pueblo El pueblo Lo acompañó Y en vez de Pues saben que Él iba a tomar El gobierno Había una junta Y él le dijo No Se pensaba que Él iba a asumir La presidencia Si Sacó su espada Y dijo Yo voy a ser Un miembro más De la junta Porque Él propiciaba Que fuera una asamblea Que Asamblea constitucional Que lo eligiera Y ahí Este nombrado General Y comandante De los ejércitos Dominicanos En la junta Aquí Es la famosa Rendición de cuenta De él Cuando él lo manda A decirle a Santana Una división De hombre Con él Con una división Como general Decirle Porque tú lo estás Atacando en Azo Y era que Ella estaba negociando Con Francia Pero Santana Y ahí Rinde él Los mil pesos Que le dieron Que devuelve De los 827 Y apaga De los 173 Con una división De armada De esa gente Mayores Hombre Aquí Se opone Esto es un aspecto Que siempre escondieron Esos dictadores Y antiguartian En el 1844 En mayo En la junta Gobernativa Como ya tenían Negociado con Francia Le ofrecieron a Francia La península De Samana Y entonces Juan Pablo Varte Cuando llega a la junta Gobernativa Que él era miembro Junto con Sánchez Le presentan el documento Sin hablar con él Y cuando él ve El documento De un acuerdo Donde cede La península De Samana Para tener Un protectorado Porque recuérdese Que duraron 12 años Los saipianos Hasta el último Que se retiraron Una guerra De 12 años Él dio un puñetazo Tiró el líquido Adrete De la tinta Arriba del acuerdo Y dijo Que jamás Dice que esa fue La única Que Juan Pablo Varte Perdió los estribos Salió de ahí Eso fue El 26 De 26 de mayo Y salió de ahí El 9 de junio Dio un golpe De estado Él A la junta Gobernativa Pone a Sánchez El presidente Y ahí es que Santana entra Y confabulado Con gente De adentro De él Da el golpe De estado Cuando él está En Santiago Arengando Las tropas Para la batalla Con los cristianos Y ya usted sabe Lo que pasa Con Santana Aquí es el destierro De él Cuando Lo obligan a salir Ahí Ahí ya El otro destierro El segundo El de Santana El de Santana Santana saca a su madre Cuando lo saca Él saca a su madre Sus hermanos Y le Y prohíbe 20 años Que se menciona El nombre Juan Pablo Duarte Y todas palabras 20 años Duró aquí Sin embargo No sé Aquí Es cuando Juan Pablo Duarte Ya es un hombre Ya mayor En la guerra De restaurador Regresa Y se pone a disposición Para la lucha Es un hombre mayor Para ese tiempo Y entonces Ese Ojillo Su secretario Es para allá Francisco Lice Para allá Y ese es Pedro Francisco Bono De nuestro pueblo Y entonces Él Se pone a disposición Y la envidia política De los de septiembre Dice Vino Juan Pablo No va a quitar el poder Entonces Un grupo Dijo No, no, no Que vaya de embajador A propiciar Que nos reconozcan Pero era envidia Porque era el líder Nacional Y aquí lamentablemente En 1876 En Caracas Venezuela Muere el padre De la patria Junto a su hermana Rosa Y sus familiares Más cercanos Ahora ¿Dónde estamos? Estamos en la puerta De la misericordia En 1844 27 de febrero Es cuando Se proclama La independencia Públicamente Es el momento Cumbre de nuestro país Ya se venía 14 años Desde el 1800 Luchando por la independencia Juan Pablo Cuando llega Comienza un proceso De lucha Ahí se sube La bandera Dominicana Se baja La bandera Etiana Y ahí comienza La lucha armada Esta es la La proclamación Y de la bandera Ahí está Concepción Borra Ahí está María Trinidad Sánchez Dios Patria y verdad En la unidad Este es El himno a Duarte El himno a Duarte Que es un himno Orientado al estudio A los jóvenes Y a la escuela Como ustedes verán Usted leerá En la fragua De la escuela Nuestra Patria fue Forjada Y al calor De tu enseñanza Le infundió Vida sagrada Música de José La palabra Y 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 la palabra Don Ramón Emilio Jiménez El juramento trinitario Que yo creo que es Algo que hay que resaltar La concesión del mismo Las expresiones Que están ahí Diseñadas En el nombre De la santísima Agustísima E indivisible Trinidad de Dios Omnipotente Juro y prometo Por mi honor Y mi conciencia En mano de nuestro presidente Juan Pablo Duarte Cooperar con mi persona Vida y bienes A la separación definitiva Del gobierno haitiano Pero esto hay que verlo Y uno trasladarse A lo que es el sentido En ese momento O sea no es solamente Ver las palabras hoy Porque hoy para nosotros Sería de fácil comprensión Sino el sentimiento impregnado Es lo que yo creo Que nosotros tenemos que destacar De ese valor Expresado en esas palabras Y ese compromiso Hacia un país En algunos momentos Que teníamos una invasión De un ejército Que era el mayor De América Latina Que es del Caribe Y es de un país Que ya en 1805 Se ve independizado Que Haití Que tenía una estructura De gobierno Y era rico Y era rico Nosotros no teníamos nada No La riqueza económica Estaba en Haití Por eso nosotros Éramos clavos En la finca De los generales haitianos Casa de la familia Duarte Díez En esta casa hogar De la familia Duarte Díez Vivió el prócer De la patria dominicana Juan Pablo Duarte Junto a sus hermanos Y hermanas Esta casa En donde moró La familia Duarte Fue construida En los años 1760 Actualmente En la casa Situada en la calle Isabel la Católica 308 De la zona colonial Funciona El Museo de Duarte Y es la sede Del Instituto Duartiano El Instituto Duartiano Mantiene El Museo Casa Duarte Inaugurado El 26 de enero Del 1967 Que contiene Piezas relacionadas Con el patricio Aquí estamos A la casa De la familia Duarte Señores Es la casa real ¿Verdad? Sí O sea Está rehabilitada Si vemos Entramos aquí Y aquí estamos Dentro de su Casa La real casa Mire El comedor Todos los modelos Que usted ve Es de ese tiempo No de otro tiempo Este es Juan José Duarte Rodríguez Su padre Su padre Su esposa Doña Manuela Díez La madre de Duarte Este es Rosa Duarte Como pueden ver Y este es Juan Pablo Duarte ¿Eh? Como siempre Dirigiendo Trabajando Por lo que hoy Nosotros somos Un país libre Independiente Por eso Decimos Que si lo haces Logró que hoy Nosotros Seamos libres Independientes Y seamos un país Con nombre Que sigamos trabajando Por el bien de la patria Eso es verdad Bueno pues aquí en la sala Podemos ver los hermanos De nuestro padre De la patria En una tarde Habitual En esos tiempos En las ventanas La jovencita Como en esos tiempos Cosiendo Otra Bordando Tocando piano Porque era una familia De cultura Era una familia Eh Eh Intelectual Y allá tenemos A Vicente Celestino Duarte El hermano De Juan Pablo Duarte Mayor Con un fusil En la mano Porque él era Un gran luchador Bueno De verdad que Para nosotros Ha sido Una enseñanza Y un gran Placer Eh Estar aquí Eh En el instituto Duartiano Su museo Y E invitamos A que Las generaciones Pasadas O sea nosotros Ya lo que Nos consideramos Que tenemos Cierta edad Y cierta vivencia Volvamos a estos lugares Y retomemos Ese compromiso Y Y nos veamos Con Como con el entusiasmo Que realmente Vale resaltar En el mes de Duarte Y para la fecha Próxima de su nacimiento Seguir Manteniendo esos valores Porque si de valores Hablamos Yo creo que Todos tenemos que estar Involucrados Muchas gracias Señor Fabio Y a Su Programa exitoso Vamos Eh Entonces vamos a decir algo El programa vamos Está Yendo hacia la patria Está llegándole A todos los dominicanos Con el hombre Que nos dio La dominicanidad Y el hombre Que nos dio Un nombre Que se llama República Dominicana Pero que más grande Nos dio el ejemplo Y nos dio el valor Y el valor Como ciudadano Como ciudadano Y de creer en la fe Muchas gracias A todos Por tomarlo en cuenta Y estamos aquí a sus órdenes Y los felicitamos Porque eran negros Lemisol 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 El lavado femenino Que por más de 30 años Ha cuidado la higiene íntima De la mujer Lemisol Higieniza, refresca Y protege la parte íntima Como no puede hacerlo Un jabón regular Después de usar Lemisol La mujer se siente limpia Fresca Y segura de sí misma Durante todo el día Si trabajas Te ejercitas Y disfrutas de la vida Usa siempre Lemisol Nuestro mejor aliado Lemisol Porque la mujer Debe cuidarse Búscalos en su mercado favorito El Museo Memorial De la Resistencia Dominicana En honor A todos los hombres Y mujeres Que lucharon De una u otra forma Contra el régimen Dictatorial De Rafael Leonidas Trujillo Molina Y durante el régimen Moderno De Joaquín Balaguer El museo Pretende rescatar Y preservar La historia De todos esos Héroes nacionales Que en un determinado Momento Quedaron olvidados En las mentes De los dominicanos Luisa de Peña Directora y fundadora Desde el 2011 Del Museo De la Resistencia Especialista En Museografía Y Derechos Humanos Ha formado parte De organismos Internacionales Como el Consejo Internacional De Museos Y COM Del cual Es la presidenta Para República Dominicana Bueno Y llegando aquí Al Museo De la Resistencia Miren con lo que Nos encontramos Una frase De Juan Pablo Duarte Por desesperada Que sea la causa De mi patria Siempre será La causa Del honor Y siempre Estaré dispuesto A honrar Su enseñanza Con mi sangre Vamos ahora A encontrarnos Con Doña Luisa Buenas Hola buenas ¿Cómo están? Bien 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 Gracias Bienvenido Bienvenido Gracias Aquí al Museo De la Resistencia Museo Memorial De la Resistencia Dominicana ¿Qué lapso De nuestra historia Se puede uno decir Que tenemos En este museo? Nosotros cubrimos De 1916 A 1978 Pero es el periodo Donde la República Dominicana Vivió dictaduras Y donde se Se practicó La intervención También norteamericana La primera dictadura La dictadura Militar norteamericana Es la primera dictadura Del siglo XX Entonces Es Esos Sesenta y pico De años Se aplicó El terrorismo De Estado Como práctica Y política En la República Dominicana Y nosotros tratamos Sobre eso La resistencia A Los regímenes Dictatoriales La lucha Por los derechos Humanos Por la libertad Y la democracia Por eso En nuestro vestíbulo Nosotros Lo primero que presentamos Es la declaración Universal De derechos humanos Aunque la declaración Es de la década De los 40 Unos 30 años Después del Inicio De nuestro museo Realmente Este documento Resume Los derechos Inalienables Que nos corresponden Como seres humanos Una vez Hemos nacido ¿Hacia dónde vamos? Entonces Pues vamos Aquí Nosotros Lo primero que Vemos es esta obra De arte Que es un mural Sobre el genocidio Etiano Nosotros le damos Especial importancia Porque En una obra En una obra Un mural Que hizo En el parque Eugenio María de Hostos Después de la guerra De abril Ok Ahí está la figura Del moreno Si Esa es la foto Emblemática De la guerra Que realmente Se ganó Con la guerra De abril Es Un hombre Enfrentando Con los puños Cerrados A un militar Ya no El premio público Si Entonces Nosotros iniciamos El museo En forma temática Y hablamos De los mitos De la dictadura Y eso es importante Porque la propaganda Del régimen Todavía al día de hoy Se repite La gente repite Que Trujillo Pagó la deuda externa Y eso es falso Trujillo convirtió La deuda externa En deuda interna Entonces Todavía al día de hoy Inclusive Cuando termina el régimen La deuda externa Del gobierno Dominicano Era mucho mayor Que al momento En el que Supuestamente Trujillo paga La deuda externa Que lo que hace Es convertirla En deuda interna Es lo mismo Que cuando se habla Del desarrollo De la industria Dominicana Y entonces Nosotros vemos Cuando hacemos Un análisis Que el 51% De la industria Está en manos De Trujillo Y sus familiares El 42% Es inversión Extranjera Y solo el 7% Es inversión Nacional Libre Por ejemplo Había una ordenanza Que prohibía A los campesinos Entrar a los pueblos Y a las ciudades Descalzos Y en el país Había una sola Fábrica de zapatos Que era propiedad De Trujillo Propiedad de él Entonces Todo era un negocio Para Trujillo Es lo mismo Que el asunto De las plaquitas Que había que colocar Obligado en las casas La fábrica De las plaquitas Era de María Martínez La mujer de Trujillo Entonces Era la acumulación Del poder personal Pero también Del dinero O sea El robo Sin límites Y aquí Nosotros empezamos En forma cronológica Continuamos En forma cronológica Tratamos La primera dictadura Que es la dictadura Militar norteamericana Y como La dictadura Se va preparando Las bases Para lo que fue La larga dictadura De Trujillo Trujillo entra Aquí hay una foto Interesante De Trujillo Como cuatrero El Trujillo entra En lo que es La guardia nacional Y llega a ser Un oficial Importante Dentro de la guardia Porque se convierte En un represor En la zona del este Inclusive Recibe el mote Del pacificador Del este Y de ahí Él va ascendiendo Hasta que finalmente Cuando viene El gobierno democrático De Horacio Vázquez Lo nombran Jefe del ejército Y como jefe del ejército Más adelante Da un golpe de estado Entonces ya De ese cuatrero Tenemos A este señor Emplumado Ya Con la tez Más clara Bueno ya La bonanza Reflejada Él se Se aclaraba Él tenía un serio problema Con el asunto De su abuela Haitiana La consolidación De la dictadura Con el partido Dominicano Y como la dictadura Pasa de ser Autoritaria Totalitarista Con el genocidio Haitiano Si que ese es El crimen El crimen Máximo Máximo De En cuanto De Trujillo En ese momento Exacto En cuanto a volumen A volumen Y a la razón Y a la razón Y a la razón Porque también Mucha gente Lo ha querido ver Como algo De nacionalismo Pero independientemente De todo Fue un crimen Con seres humanos O sea Nada justifica El asesinato De 17 mil seres humanos Hombres, mujeres, niños Ancianos De toda clase Porque eran negros Y eran haitianos Y revelaba de una vez Su forma O sea El corte De su dictadura De su gobierno Y entonces Eso trae Eso trae Un repudio internacional Importante Y Trujillo Y Trujillo Responde En la convención Primero pagando Pagándole al régimen haitiano Una indemnización Y luego En la convención De Villano A cambio De un dinero Que recibe De la asociación De judíos En Estados Unidos Ofrece Recibir Refugiados judíos De la segunda guerra mundial Y ahí es que nace La comunidad De Sosua Pero todo es parte De ese plan De blanqueamiento racial Porque al mismo tiempo Él tiene un acuerdo Con Franco Para recibir españoles También republicanos De la guerra civil española Más adelante recibe italianos Húngaros Libaneses Exacto O sea Ahí fue cuando vino Esa gama de extranjeros Bueno Exacto Escalonadamente Y que lo fue distribuyendo En el país O sea No los concentró Bueno Aquí seguimos viendo La fundación Del partido revolucionario dominicano El PRD En el exilio Aquí En la segunda década De la dictadura Hay un reflujo De las resistencias Llegan En Todos los que son Los refugiados Españoles De la guerra civil Personas con una formación política Y nacen los movimientos De izquierda Es importante Que haya un gran exilio Y ese exilio Se organiza Primero en Cayo Conflite Para regresar Y luego en Luperón Y se organiza Dentro de lo que es La legión Caribe Que es un grupo De políticos Latinoamericanos Para derrocar Las dictaduras En Latinoamérica Era algo interesante El foro público El chisme Como instrumento De terror Todo el mundo Lo esperaba Ese foro Con miedo Con miedo Sí El foro público Pero el chisme Como instrumento De terror Es una herramienta Que todavía Al día de hoy Se utiliza Sí Tratar de infundir terror A través del descrédito Y del chisme Periodístico Y realmente El que salía En el foro público Sabía que Esa era una sentencia Esa era una sentencia Por eso era que Era tan esperada Para saber Cuál era la dirección Que llevaba Y así entonces Crear mecanismos De cuidado El caso Galíndez El caso Galíndez Es interesante Porque ese es el principio Del fin de la dictadura Es correcto El secuestro de Galíndez Posterior asesinato Y el asesinato De Gerard Morphy De Octavio de la Masa Y el Cómo Antonio de la Masa Retoma Algo que la habían Iniciado en los 30 En los 30 Él atentó Contra Trujillo Y el caso de Galíndez Repercurte tanto Y es tan Básico En la muerte Luego de Trujillo Porque Primero violó Lo que era El territorio norteamericano Sí, claro Llegar Hasta Penetrar En Estados Unidos Para Sacar a Galíndez Que era un extranjero O sea Ya estaba Era miembro del FBI Era miembro del FBI Y luego entonces El asesinato Del piloto Norteamericano Norteamericano Para mala suerte El Trujillo Estaba comprometido Con una sobrina De un senador Norteamericano Aquí vemos Constanza Malmó Estero Hondo Las expediciones Del 59 Que fueron Definitivamente Un catalizador De la resistencia Interna Esos 198 Hombres Que vinieron Fueron asesinados Solo Sobrevivieron Seis Pero eso Sacudió La conciencia Nacional Sobre todo La forma brutal En la que fueron Torturados Y asesinados Y que Fueron Fotografiados Registrados Y esas fotografías El fotógrafo Fuentes Ver Aníbal Fuentes Ver Muy valiente Parte de la resistencia Sacó copias De la foto Y la mandó Con su hermano Al extranjero Naturalmente A él y al hermano Lo desaparecieron Y más nunca Pero él Tomó una decisión Que fue determinante Cuando la gente Ve esa foto Emblemática De José Mesón En la silla eléctrica O sea Eso sacude Entonces La resistencia Interna Toma cuerpo Y naturalmente La fundación Del movimiento Revolucionario 14 de junio Que toma su nombre En honor De esos jóvenes Al regreso De tres años perdidos Ahí viene el momento Más triste De la historia De la resistencia Comunicada Lemisol El lavado femenino Que por más de 30 años Ha cuidado la higiene Íntima de la mujer Lemisol Higieniza Refresca Y protege La parte íntima Como no puede hacerlo Un jabón regular Después de usar Lemisol La mujer se siente Limpia Fresca Y segura De sí misma Durante todo el día Si trabajas Te ejercitas Y disfrutas De la vida Usa siempre Lemisol Nuestro mejor aliado Lemisol Porque la mujer Debe cuidarse Búsquelos En su mercado favorito El movimiento Revolucionario 14 de junio También conocido Como agrupación Política 14 de junio Fue un movimiento Guerrillero De izquierda De la República Dominicana Que luchaba En contra de la dictadura De Rafael Leonidas Trujillo Y que estaba Liderado Con los abogados Y activistas Dominicanos Manolo Tavares Justo Y Minerva Mirabal Que llegó a cubrir Casi todo el territorio Dominicano Con unos 300 militares Con unos 300 militares Dentro de este movimiento Donde había hijos De funcionarios Había también Una facción Religiosa Jóvenes religiosos Que se unen Que se unen Al 14 de junio Seminaristas Sacerdotes Es un movimiento Tan amplio Que cubre El territorio nacional O sea Una organización Que logra Manolo Tavares Minerva De toda esa resistencia Interna Logran aglutinarla Y se convierte En algo Que realmente Sacude Al régimen Naturalmente Un grupo Que eran Familias Son los que logran Ajusticiar A Trujillo El 30 de mayo El éxito De la justiciamiento Hay que Adjudicárselo A dos personajes Amadito García Guerrero Y Naturalmente La acción En sí No se detiene Por Miguel Ángel Váez Díaz Que Camina con Trujillo El funcionario De Trujillo Y el hermano Era funcionario De Trujillo Camina con Trujillo Y confirma Que ese Y naturalmente Antonio de la Maza Y Juan Tomás Díaz Y luego pasamos A otra era Pasamos a la era De los 12 años Una vez Trujillo Justiciado Aquí vemos algo muy claro El binomio Balaguer Ramfis Ramfis Balaguer Que era el presidente Porque hay que Recordar eso Balaguer era el presidente De la república Sí Al momento de la justiciamiento Al momento de la justiciamiento Trata de quedarse En el poder Él hace de todo Y definitivamente Balaguer tiene que entregar El poder Ramfis no le interesaba Y bueno El consejo de estado Organiza las primeras elecciones Esas primeras elecciones Las gana el PRB Y Juan Bosch Después vamos allá A un periodo oscuro De tres años perdidos Ahí viene el momento Más triste De la historia De la resistencia dominicana Cuando viene Ese golpe de estado Que Marca un retroceso De medio siglo En la vida democrática Y el vacío Político En el que caemos Un vacío terrible Que es lo que hace Primero la intervención Norteamericana Con el 1965 Y luego El retorno El retorno Del doctor Balaguer Claro La inmadurez Vamos a decir inmadurez Para ser benevolentes De la resistencia Dominicana Que llevan a Manolo A las montañas Y a su fusilamiento El 14 de junio Que encabezaba Una resistencia importante Tomó un camino De autodestrucción Primero con las guerrillas De Manacla Y después con unas Selecciones posteriores Que al final Pues bueno Lleva a su desaparición Es una juventud Que Que decía Y creía Que dulce y decoroso Es morir por la patria Y siempre me gusta Recordar Algo que me dijo Un sobreviviente De la dictadura Que participó En la resistencia En los momentos En momentos fuertes Y estuvo en el exilio Y yo le pregunté En una ocasión ¿Por qué usted se exilio? Me dijo Porque para resistir Hay que estar vivo Muerto no se resiste nada Esta es una réplica Del puente Duarte Nosotros Decidimos relatar La guerra de Abaril Caminando a través Del puente Duarte Esta es la serie de fotos Y escogimos El puente Duarte Porque aquí En el puente Duarte Se dio la batalla Más importante De la resistencia Del pueblo A la opresión El pueblo El pueblo El pueblo descalzo O sea No las organizaciones No los grupos políticos No los militares El pueblo El pueblo El pueblo fue el que se levantó En el puente Duarte Bloqueó el puente Duarte Atacó Y le arrancó Un tanque A la fuerza Del CEFA La guerra Naturalmente Terminó Con un acuerdo De paz Un acuerdo De paz Que no benefició Al pueblo dominicano Porque nos deja Al último presidente De la dictadura De Trujillo Con su propia dictadura Que es ya La parte final Del museo Que pasa En esos 12 años Aquí nosotros Hacemos una relación Cronológica Condensada De las violaciones Sistemáticas A los derechos humanos Durante ese régimen De 12 años Y el desmonte De lo que es Todos esos nombres Que vimos Los fueron desmontando Eliminándolos Para hablar Con la palabra exacta Eliminándolos Y fueron Las víctimas De ese régimen Y una cosa Luisa En estos momentos En este mes Que es el mes de Duarte Que vamos Ahora el 26 de enero A conmemorar Una fecha De nuevo De su nacimiento ¿Qué podemos nosotros decir Sobre lo que fue Duarte Para nosotros Como país Haber Tenido esa visión Y ese coraje Y la identidad De crear Nuestra república Y lo que nosotros Hemos sobrevivido Durante todos estos tiempos Y que se habla Tanto de valores Las naciones Los países Son Trabajos en progreso Trabajos en construcción No se termina lenta Lo que Lo que no cambia Naturalmente Son los valores Los valores siempre Deben ser los mismos Nosotros En nuestro país Estamos viviendo Al igual que está viviendo El mundo Una crisis De valores Una crisis moral Eso es cíclico Eso se presenta Cada cierto tiempo Y si uno se pone Y estudia La historia de la humanidad Lo ve Eso no quiere decir Que uno Ni se queda Con los brazos cruzados No haga nada Ni lo Ni tampoco Diga bueno Como eso es así Pues vamos a dejarlo así No, no Y de eso se trata La resistencia La resistencia Es esperanza A un cambio Nosotros vivimos Una crisis Ahora mismo Como sociedad Una crisis moral Y eso no tiene La culpa Ni al gobierno Ni la sociedad civil Eso no se le puede Echacar la culpa A nadie Eso es parte Del desarrollo De una nación Yo pienso Que Duarte El patricio El padre De la patria Estableció O bueno Dejó Por escrito Una serie De principios Que deben ser La base De nuestra nación De nuestra nacionalidad Y eso debe Enseñarse En forma No Memorizada En la primaria En la primaria No, no Eso debe Analizarse Y debe Enseñarse Y enseñar A los estudiantes A desarrollar El pensamiento crítico Y a los ciudadanos A comprometerse A los ciudadanos Exacto Y hacer De esas enseñanzas Y de esos principios Algo que sea intrínseco Claro Eso no es algo Que ni se consigue En una década Ni en una generación O sea Eso es un Es parte de la formación Que es un trabajo En construcción La nación Es un trabajo En construcción Para ver si la conducta Entonces Ya Va aplicando Ese discurso Y esa base Y siempre va a haber Y siempre va a haber Quien haga lo contrario Eso se sabe Pero entonces Cada generación Tenemos una responsabilidad Estos que acabamos de ver Esas tres generaciones Que nosotros vimos Cumplieron un papel Y pagaron un precio altísimo Para Llevarnos un poco más cerca Del ideal De nación Que Duarte Escribió En su momento Él y los trinitarios Pero eso es un proceso Nosotros ahora Estas generaciones De esta manera Tenemos la responsabilidad De darle seguimiento Y por eso Estamos aquí En este museo De recuperar Esa memoria De enseñar Sobre esa memoria De tratar De que los ciudadanos Que vienen Detrás de nosotros Sean ciudadanos Más conscientes Más responsables Que tengan Las herramientas En su mano Del conocimiento Para tomar Decisiones Inteligentes Ahora Eso se oye Muy bonito Hay una cosa Que es la realidad Y es que los pueblos Son manipulables Y es que los pueblos Se mueven por corrientes A veces sin pensar Entonces por eso es importante Formar a los líderes Elegir líderes Responsables Elegir líderes Conscientes Que no siempre Van a tomar Decisiones Con las que nosotros Estemos de acuerdo Pero que siempre Sean decisiones Que sean para el bienestar De la mayoría Bueno Hola Luisa Nosotros Damos las gracias Y de verdad Motivamos A que Nuestra generación Pueda sacar Ese espacio De tiempo De venir aquí Al museo De la resistencia A conocer A ver Realidades Porque son fotos Reales Es contándonos La historia Es contándonos Aquello que todavía Nosotros dudamos Podemos concebirlo Y también podemos Hacernos nuestro propio Criterio Con lo conocido Hoy en día Y con lo que fue Ese sacrificio De toda una generación Comprender por qué Somos como somos Por qué estamos Como estamos Y qué podemos hacer Para continuar Mejorando Como nación Y como sociedad Bueno Esa respuesta está aquí Gracias Vamos nosotros Entonces A pedir Que la sociedad Pueda en su conjunto Tener estos cimientos Para poder También Ser responsable Al momento De tomar decisiones Gracias Vamos a sentirnos Orgullosos De lo que fue Este recorrido Por el Instituto Duartiano Museo La Casa De Duarte Ahí en la Isabel la Católica Una referencia Importante Para todos Y nosotros Ese orgullo Dominicano Ese orgullo De Duarte Tenemos que Seguirlo Reflejando No me cansaré No me cansaré De hacerlo Ni me cansaré De pedirle A todos Los dominicanos Que profundicen El conocimiento De la historia De él De su vida De su vida Y algo tan simple Visitar ese museo Traer sus hijos Y venir como adultos Que lo vamos a comprender De una forma Totalmente Al igual Que lo interesante De visitar El Museo De la Resistencia Haber compartido Con Luisa Peña Y escucharla A ella Con sus expresiones Darnos el sentido Del por qué Ese museo Nos compromete Nosotros Damos las gracias Y solamente pedimos Que vamos A ser cada día Un mejor país Vamos a ser cada día Un mejor ciudadano Pero vamos A comprometernos Con nuestra República Dominicana Vamos